juguetes fantásticos wow su piel le quedó tan linda está increíble ese tutorial estos consejos de belleza están súper padres y están muy sencillos de hacer ojalá podía ponerlos todos en práctica y ya sé tengo una idea hay tan sólo espero que les guste son ellas que es todo esto por qué está todo tan limpio qué haces vestida así bienvenidas a la fiesta de spa princesas esta noche yo seré su anfitriona qué anfitriona que no íbamos a ver películas tuve una mejor idea qué les parecería si les hago tratamientos de belleza y belleza yo quiero ver una película de miedo no dijimos que de miedo ya no no recuerdas lo que pasó la última vez sí es cierto bueno pero de nunca hacemos esto siempre vemos películas y comemos comida chatarra pero nos gusta la comida chatarra no sé pero estaría muy padre no lo sé pues vamos pásenme las cosas pónganse cómodas no tardó no creen que sea buena idea cambiar nuestra noche de películas no no creo traíamos una película muy padre de acción chicas tal vez deberíamos considerarlo me parece que ya tengo todo de verdad espero que les guste estoy muy emocionada porque pasaremos una noche de chicas increíble de verdad no creo que todo esto sea buena idea ariel tiene razón nunca hemos hecho esto pues eso es cierto siempre nos la pasamos viendo películas ya llegué chicas les traje unas toallas para que se cambien y estén cómodas cambiarnos sí para que se sientan más relajadas pero si estamos bien desean algo de tomar ariel yo creo que yo creo que quiero una limonada y ustedes vamos chicas no tímidas nuestra amiga ariel nos está ofreciendo algo que tomar bueno yo quiero una soda anda bella está bien yo un té helado por favor enseguida regreso qué fue todo eso de nuestra amiga ariel nos está ofreciendo sí yo creí que no querías nada de esto ariel nos estará consintiendo toda la noche como se ofreció traernos bebidas y nos dijo que nos pusiéramos cómodas es cierto yo creo que deberíamos aceptar qué cosa puede salir mal aquí están sus bebidas de que ya se habían cambiado no no pero ya vamos a hacerlo verdad chicas sí ya vamos están bien les hace falta algo tal vez una botanita mérida que ella preguntó hay mérida ya sé porque mejor no nos platicas acerca de los tratamientos así pues miren hay muchos tratamientos y son facilísimos de que son puedo hacerles tratamientos para el cabello para la piel para los pies pues suena muy bien sí les gustarán mucho iré por el primer tratamiento muy bien el primer tratamiento que les haré serán para las ojeras y en el vídeo decía que necesito rodajas de pepino 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 ay creo que no hay pepino pues es de color verde que otra cosa de color verde tengo ya sé tenías razón mérida todo esto es muy cómodo se los dije bueno todo es mejor que la película de acción que habías escogido para hoy ya estoy aquí con el primer tratamiento de belleza genial este tratamiento es para eliminar las ojeras esas que tenemos por desvelarnos de nuestras pijamadas primero colóquense estas cintas para detener el cabello y que no se les caiga la cara muy bien ahora les colocaré estas rodajas de color verde que les quitarán las ojeras creo que se siente bien sí todo bien ah chicas ay no les comienzan a arder los ojos ay pues ahora que lo mencionas me empiezan a arder un poquito pensé que eso era parte del tratamiento ay esto es normal ariel ah sí me parece que sí voy por sus siguientes tratamientos chicas no tardo ay chicas yo ya no aguanto esto au au yo tampoco me están ardiendo muchísimo los ojos a mí también hay que quitárnoslo ay ojalá no les pase nada malo con las rodajas de limón ay bueno en fin ¿qué otros tratamientos les haré? mmm pues a mérida le haré un tratamiento por el cabello para el tratamiento de cabello necesito miel mmm ¿tengo miel? oj creo que no bueno pero me servirá esta mermelada ay no también necesito bicarbonato de sodio y no tengo mmm voy a ponerle sal oj y también tengo que ponerle aceite de coco ah pero si tengo aceite de cocina genial bueno pues voy a mezclar todos los ingredientes a ver mmm huele un poco raro pero creo que es normal para rapunzel creo que haré el tratamiento de los pies para este tratamiento necesito envolver los pies en una mascarilla hidratante a ver envolver en algo hidratante ya sé que me podrá servir perfecto en estas algas marinas envolveré sus pies es casi lo mismo que una mascarilla hidratante y finalmente para Bella le haré una linda mascarilla para esa necesito ¿qué? ¿lodo del mar muerto? ay pensé que lo tenía todo ¿y ahora qué voy a hacer? ah ya tengo esta bolsita de... creo que es lodo bueno finalmente creo que tengo todo estoy lista espero que ellas también lo estén para estos bonitos tratamientos mmm y de qué son estas rodajas huelen a... son de limón si son de limón ¿se habrá equivocado Ariel? no creo luce muy profesional si creo que sabe perfectamente lo que hace si verdad tienes razón confiamos en ella listo chicas ¿cómo quedaron con las rodajas? pues te diré quedamos con los ojos descansados ¿en serio? sí muchas gracias por todo lo que estás haciendo Ariel no tienen por qué agradecerme nada lo hago porque son mis mejores amigas ¿y qué sigue ahora? sigue el tratamiento de Mérida a Mérida le pondré una mascarilla para su cabello pero... es que lo tienes muy rebelde ya pareces mi mamá ay esto no baja exactamente ¿qué ingredientes tiene? mmm son secretos es que huele un poco extraño no te preocupes por eso mmm creo que ya está bajando listo ya estás te tienes que quedar así por algunas horas ¿qué? ¿horas con esto pegajoso en mi cabeza? sí pero Mérida ok y la siguiente será Rapunzel y a ti Rapunzel te haré un tratamiento humectante e hidratante para tus pies ¿para los pies? sí te la pasas descalza todo el tiempo y tus pies se van a maltratar ok ¿segura que esto funciona? sí 100% segura pero huele a pez eso es por las esencias aromáticas de la naturaleza ¿la naturaleza huele a pez? ah bueno ya sigue bella ¿y a mí? ¿qué me harás Ariel? a ti te pondré una mascarilla de lodo ¿lodo? sí es para que hidrate y reafirme la piel de tu cara pero de verdad créeme ay bueno está bien a ver un poco por acá ay se siente un poco dura ¿sí? es normal me parece que sí 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 estoy súper segura que sí bueno ahora chicas iré por otro tratamiento que seguro les gustará mucho no tardo ustedes relájense y disfruten mi tratamiento huele muy mal ay el mío también ¿de verdad huele a pez? ay sí hasta acá huele ¿verdad? yo no puedo hablar está muy dura la mascarilla ¿qué dijiste? mascarilla creo que habla de una ardilla uff qué bueno que todo está marchando a la perfección y qué bueno que sustituí los ingredientes y no la fiesta de Spaw hubiera sido todo un fracaso ahora el tratamiento final ok tres palabras genial este juego me encanta gato avión esas palabras ni se parecen ¿quién quiere el siguiente tratamiento? Rapunzel ¿qué? pero anda Rapunzel nos estamos relajando está bien ¿y este en qué consiste? primero acuéstate en la cama de Spaw y así es como podrás relajar tu espalda ¿estás segura Ariel? ah sí sí estoy segura ay Ariel este ¿estás bien Rapunzel? ¿estás bien Rapunzel? ¿sientes como tus músculos se relajan? ¿y por qué se pone morada? ¿qué? lo siento Rapunzel no sabía que no tenía que poner tantas piedras ¿qué? ¿cómo es que no lo sabías? nos dijiste que sabías lo que hacías sí pero sí pero es que de último momento ¿de último momento qué Ariel? tuve que improvisar ¿improvisar? sí algunos ingredientes pero lo sabía mi tratamiento es algo de un pez ¿cierto? son algas de mi pecera ¡Ariel! es que yo ¿y cuáles son los ingredientes secretos de mi tratamiento Ariel? am este ¡Ariel! mermelada, sal y aceite de cocina ¿qué? ¿y mi mascarilla? pues es tierrita que estaba en una bolsa ay ahora que lo veo esa tierrita parece cemento ay Ariel con razón me arde la cara y casi no puedo hablar ¿qué? ¿y mi mascarilla? mi tratamiento es algo de un pez ¿cierto? Ariel nos pudo haber pasado algo ¿en qué estabas pensando? ¿y yo soy el responsable? yo no lo siento ¡Ariel! ay esta vez Ariel si se pasó si mi cabello quedó esperen creo que me quedó super terzo y suave ahora que lo mencionas cuando me quité las algas de mis pies también estaban muy suaves y yo siento mi cara muy firme y no tiene brillo creo que tenemos que hablar con Ariel pensé que todo estaba saliendo muy bien y todo resultó tan mal tenemos que hablar ¿por qué no mejor hablamos después chicas? no me siento bien pero necesitamos hablar contigo Ariel creo que la puerta está abierta pero les debo una disculpa chicas debí haberles dicho todo desde un principio no Ariel lo que pasa es que es que yo no quería que se arruinara la fiesta de spa lo sabemos pero sí lo sé lo sé no debí haberles mentido pero Ariel no nos debes ninguna disculpa ah no pues yo creo que sí porque no Ariel a ver deja que te expliquemos lo que pasa es que tus tratamientos improvisados sí funcionaron ¿qué? ¿de qué hablan? sí Ariel funcionaron muy bien ¿en serio? sí yo creo que tienes un talento nato definitivamente ¿también las rodajas de limón y las piedras? bueno no todos los tratamientos pero tendrás tiempo de practicar ¿practicar? ¿por qué lo dices? porque queremos que en nuestra siguiente reunión hagas de nuevo tu fiesta de spa ¿es en serio? sí genial porque de hecho me faltó un tratamiento para ponerles pero creo que me falta un sobre ingrediente no, 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 no mejor conseguimos los ingredientes está bien juguetes fantásticos